El plan de contingencia del hospital Daniela C. Escarrión se ubica en el barrio de La Esperanza. El avance de esta obra que heredó la presente gestión estaba plagada de aberraciones técnicas, administrativas y financieras. Un pasivo lleno de actos corruptos, como un denominador que se halla de manera consistente en todas las obras abandonadas, donde una vez más se confirma de cómo nos robaron de la manera más descarada. Desde el sistema eléctrico pasando por las conexiones de agua y desagüe, habilitación de divisiones y espacios requeridos, ornato, pago de personal, materiales de construcción que se hicieron humo, todo era deprimente, todo estaba muy mal hecho. No se puede concebir tanta dejadez y desidia en perjuicio de la población pasqueña. Mil y un problemas que corregir y encaminar. Luego de hacer el cierre de esta obra, se inició un intenso trabajo, aplicando una serie de correctivos para subsanar inicialmente el sistema de abastecimiento de agua, el cableado eléctrico, paredes contraplacadas, instalación de puertas y ventanas, baldosas, porcelanato e iniciar las gestiones para la instalación de un generador eléctrico trifásico. También se hizo la limpieza y habilitación de las áreas verdes, entre otros trabajos para garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud. Aquí y ahora, después de un arduo trabajo, esta importante obra, Plan de Contingencia del Hospital Regional Danielas Díez Carrión, está lista para albergar a los profesionales de la salud, equipamiento tecnológico, equipo médico e instrumentalización, así como a los centenares de usuarios que a diario acudirán a estas instalaciones para una buena atención y de calidad. Esta obra cuenta con la garantía de la presente gestión regional. Estimada hermana y hermano pasqueño, esta infraestructura hospitalaria Plan de Contingencia es nuestra. Cuidémosla. Aprendamos a darle el uso correcto. Esto es temporal. Mientras dure la construcción del nuevo y moderno hospital regional Danielas Díez Carrión García, la misma que se edificará en sus propios terrenos en el distrito de Llanacancha, con un monto que superará los 210 millones de soles, lo que generará puestos de trabajo directo e indirecto durante dos años. Para que todos los pasqueños disfrutemos de los beneficios de contar por fin con un nuevo y moderno hospital al servicio de nuestro pueblo. Esta obra es una muestra más de lo que se puede lograr si estamos unidos, trabajando honestamente, pensando en el desarrollo de nuestra región.